¡Venga, Javi! Venga, va. Vamos a jugar... ¿Cómo se llama el bando? ¿El lado? También se llama More y Cristiano, porque lo conocemos. Y Marro. Y también Marro. Vale. Pues consiste en que, por ejemplo, vamos a hacer algo de equipo, pero para que haya más participación creo que vamos a partir. Vale, lo que tú quieras. Vale, pues va a consistir en una especie de tipo pañuelo. Va a ir, por ejemplo, si mi equipo contra el de Violeta, pues todo el equipo de Violeta va a estar con la mano puesta así. Entonces uno de mi equipo va a ir, ¿vale? Y va a ir pasando por las manos. Al que le dé, pues él tiene que volver. Yo vuelvo a mi zona y ya tiene que ir a pillarme. Vale. Una vez que yo sobrepase la línea de los míos, ya empieza el logro. ¿Tiene un punto? ¿Vamos con una denominación? No, un punto. Yo aún iré a trabajar. ¿Para? 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 ¡Para. ¿Para? ¿Para? No. ¿Para? A ver, esto no puede. 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 Vale, paramos.